Eso se pone bueno, eso se pone macho, oye, papletazo, bóstate bien, pa' que no te pongan papletazo. ¡Qué vuelta, Pichete! Estamos activos con ustedes. Esto es el papletazo. Como siempre, con mi combo activo, tengo por aquí a Ale Cubano. Oye, qué vuelta, caballeros. Hoy tenemos... ¿Ustedes están listos con lo que viene hoy? No, no, están listos. Ustedes tampoco. Tenemos artistas invitados, tenemos... Muchos chismes. Mentaderas, chismes, noticias buenas, noticias no tan buenas. No, no, espérate, espérate, artistas no, artistazo. Bueno, sí, 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 artistazo. Andamos activos, andamos activos hoy. Tenemos también a Diego, el que más caliente, el que más caliente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Este fue un episodio más del papletazo. Y esto se pone candente porque vienen artistas que están en un nivel internacional, a pesar de ser nacionalmente cubanos, están a un nivel internacional. También tenemos otros invitados que vienen con esos artistas que están en otros niveles. Y entonces tenemos un show lleno de chismes. ¿Podemos hacer una pausa? Esto es de varios niveles, ¿no? No, es niveles, es niveles. Llego, te hago la entrega, fóngale, el programa del patito. Ya tú sabes cómo va con eso, ¿eh? Y bueno, nada, señoras y señores, tenemos al tipo, es duro, es duro, es duro, es duro. ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! A ver, hoy tenemos aquí esto, caliente, tenemos caliente. Ha estado un poquitico mareado porque no sabía con yo yo si estaba un elevador para arriba. La cuestión es esto, la cuestión es que vamos a estar bien calientes, así que prepárense y amárrense. Busquen su azúcar, que esto hoy se pone que hierve. Así que no te despegues, no te despegues, que comenzamos ya. Esto es El Bafletazo. Entonces, vamos a comenzar, vamos a comenzar con el primer segmento, caballeros, ¿qué pasó hoy? What happened today? Aquí nos fuimos. Bueno, pues, a ver, ¿ustedes sabían de que León y Torre ahora mismo está escalando a otra? Ya no solamente cantante, el tipo se volvió empresario. Resulta que el día de ayer, León y lanzó su línea de vino. Ah, yo vi algo de eso, pero no, ¿ya lo lanzó ya? ¿Te acuerdas el vino? ¿Te acuerdas el vino? No, todavía. ¿Cómo se llama? Cuando le invitemos, espero que nos traiga una botellita cada uno. Bueno, el vino se llama León y Torre. Ah, yo no estoy pa' eso, yo no estoy pa' eso. Lo mío no es, lo mío no es, no, no, yo estoy pa' alcohol de 90, yo no estoy pa' alcohol de eso de... Martín, ¿por qué no tiene que decir que el vino de León y el alcohol de 90? No, te estoy diciendo que yo estoy pa' alcohol de 90, yo no estoy pa' vino fino ni nada de eso, ¿me entiendes? Porque tú eras así. Igual que tú, no te me hagas el vino, que tú también estás pa' alcohol de 90. Bueno, mira, esto es... Yo tomo algo más exquisito. No, no, yo no descarga. Mira, aquí tenemos una imagen de León y firmando las mismas botellas, las primeras botellas que se vendieron en un supermercado. Se está vendiendo en varias partes, no solamente supermercados. Se está vendiendo, lo lanzó este amigo de nosotros de All Star. Ey, 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 ey. No, no, tranquilo que yo no te guardo. Hoy yo no te guardo. Martín, te nervioso, deja de ir al Proctor 90. Oye, se está vendiendo. Se está vendiendo en... Se está vendiendo en las baguitas. Ajá. En el supermercado de las baguitas, ¿sabes cuáles son las baguitas? Sí, 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 sí. Él llega rápido para la... Espresso. Que el amigo de nosotros, Mr. All Star, Robin Carril, estuvo anunciándola ahí y hubo tremenda cola. Ay, pero si no te iba a decir, Robin Carril es dueño de una baguita. No, 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 yo no sé si Robin es dueño de la baguita. Yo sé que Robin Carril estuvo anunciándola ahí y León y pasó por ahí y hablaron acerca del vino. Entonces, muchas personas sí fueron. Creo que hay otros lugares donde se está vendiendo. No vi en un licor store. En los licor... No, y también en un supermercado. No sé, no vi exactamente qué supermercado era, pero ya está en venta. Así que, caballero, todo el que quiera tomar, todo el que le guste el vino, tiene que ir para allá. Y vamos a ser paisanos, ¿verdad? Vamos a hacer la vida. Vamos a apoyar a todas las personas que vienen de la parte musical y que son cubanos. En cualquier negocio que entregan. Vamos a apoyarlo porque eso es lo que hace falta. Que nos apoyemos entre nosotros en cualquier cosa que hagamos. Llevo, Llevo, Llevo. A ver, ya cómo me estoy. Voy a empezar a invertir en marihuana, a ver si alguien me apoya. Podemos hacer larguito, podemos hacer larguito. El patico lo puedes poner cuando te encabrones. Me tienen nervioso con el pato. Están pasando el pato. No, no, no. Es que pasa. Ya de hoy te va. Ya de hoy te va. Tranquilo. Lo voy a tranquilo. Con ciertas cosas, entonces, adentro. No, no, pero tranquilo, tranquilo. Todo por paso. Lo voy a tranquilo, lo voy a tranquilo. Muy bien, tranquilo. El pato está haciendo puerto. Tenemos una noticia súper importante. Algo que sucedió ayer. El Martín tiene muchísima información acerca del tema. Martín, espérate, espérate, espérate. Suename una música de tensión ahí. Suename una música de tensión. A ver, pero sobre cuál. Espera, déjame ver si tengo aquí el llavero. No es posible. Bueno, dale. No me digas tú a mí. Ya tú sabes por dónde viene esto. No me digas tú a mí que vamos a tocar. Bueno, pero ya, mira, esto no lo vamos a poner en esta pausa. Al fin y al cabo, el fin de semana este ha sido bien caliente. Así que coge el patico un momentico ahí porque te voy a decir lo último que soltó el llavero andante, alias, o sea, Julián. Pero nada más sombra, sé. No, pero esto está duro, esto está duro. Esto está duro. Martín, cuenta a ver qué es lo que tú traes ahí. Ya tengo duda ya. Ok, ¿ustedes se acuerdan de que él hizo un concierto por allá arriba? Tú sabes, por uno de los lugares. Camagüey creo que fue. Camagüey. Camagüey. Creo que se llama el bar de Deluxe. Algo así se llama, creo. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí. Tengo información bien adentro. Información bien adentro. De que ahí está el video, muchachos, descargando, tú sabes, tirando el mismo tema. El mismo tema de siempre. Creo que era el Yari. No sé. El único que me dio. Y se le daría dos vueltas hace rato. El único que me dio. El único que me dio. Y lo peor, la hacía hablar en sí. El único que me dio y la hacía hablar en sí porque ese tema estaba grabado así de rato y no sé cuánto tanta gente lo había encantado. ¿Qué pasó? Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante de esto es qué cosa fue. Tú lo ves ahí que está tomando. Sí, ahí se ve contento. Ese fue, ese fue del concierto ese que no fue nadie. Ajá. Y tú puedes creer de que el muchachón no pagó la cuenta. ¡No! ¡No! ¿Le puede haber ganado un millón de pesos en un concierto? No, pero espérate, espérate. ¿Tú quieres que te diga cuánto fue lo que ganó en ese concierto? Dime. ¿En este de ahora? 20,000, 20,000 pesos cubanos. 20,000 pesos cubanos, espérate, 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 espérate. 20,000 pesos cubanos vendría siendo alrededor de uno. ¿A cuánto? ¿A 65 te lo tiro? Tiene que ser 100 dólares más o menos, 100 dólares más o menos. 300 dólares hacer, eh. ¿300 dólares? Eso no es importante, eso no es importante. La cosa fue esta, la talla de esto fue que él se fue, él había tomado, él había cogido una botella, no sé, unas cuantas cervezas, y supuestamente había unos camarones por ahí que habían pedido, y nada, él se fue, y entonces uno de los bartenders ahí, uno de los que estaban ahí, y dijeron, oye, ¿dónde está Julián? Que no es, mira, fulano, el dueño, no sé. Le digo, oye, Julián no paga, ¿o cómo es esto? Y parece que sí tenía que pagar, porque andaba con maíz pinada. No, mira, vamos a explicar que... Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. Esto, 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 esto es normal, espérate un momentito. Esto es normal ya, esto es normal ya como tal con Julián. Ya, Julián, ya, ya sabemos que ese es un teléfono. Ya sabemos que ese es un teléfono. La cosa no termina ahí. Cuando se dan cuenta que Julián se va y que no había pagado la cuenta, mandan a un seguridad a una casa de alquiler donde estaba él y su gente, y con solo decirte que ahí salmó, que, oye, Julián, yo tampoco me puedo hacer besas. Oye, Julián, yo te voy a pagar la mitad de la botella. Oye, Julián, yo no comí camarones. A esa hora tuvieron que entre todo el mundo poner una bonina. ¿Una bonina? No sé. ¿Y quién andaba con Julián? Oye, bueno, andaba creo que la integrante de, no sé, músico o cosas así. Y el utilero, el utilero, fue el que tuvo que pagar gran parte de su escena. No, debería darle pena a ser. Mira, pero, anda, ¿qué bien dice tú tienes esto, Martín? Sí, sí, exacto, ¿por qué tú estás diciendo eso? ¿Qué bien dice tú tienes esto? Porque estás hablando de una cosa, que yo no tengo evidencia de eso. ¿No tienes evidencia, Michalito? Vamos a hacerla, vamos a hablar las cosas. Déjame dedicarle unas palabras a Julián, porque, ¿sabes? Sí, pero con la canción de la demanda no va a ser. A nosotros nos gusta, a nosotros nos gusta, a nosotros nos gusta dar consejos en este programa. Coño, Juli, tú que eres millonario, hermano. Tú que tienes dinero para estar, tú que tienes un Richard Millie, bro. Coño, coño, Titi, coño, Titi. Así no, Titi, así no, Titi. Coñoneo. Bueno, espérate, 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 espérate. Venga, Martín, me dijeron qué tipo de botella era. Espérate un momento, porque tú a mí, tú, tú a mí, Geyo, voy para ti. Ah, ahora con Geyo. Tú estás diciendo evidencia. ¿Evidencia? Te invito ahora mismo que cojas tu teléfono. Te invito ahora mismo que cojas tu teléfono, y vayas al post que puse yo en mi página y vas a ver el comentario del Bar Deluxe. Un bar que no me sigue a mí. Espérate, 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 espérate. Búscalo, 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 búscalo. Eso, qué evidencia. Tú vas a tener de un bar que no me sigue a mí y de repente lo vas comentando ahí. Espérate, espérate, vamos a búscalo aquí. Hay una pila, una pila, una pila. Espérate, espérate. Espérate, espérate, vamos a búscalo aquí. No, no, es en los posts, en los posts directamente, Diego. En los posts, directamente, porque yo puse en el video vas a ver el comentario del Bar Deluxe, vas a ver ahí un bar que no me sigue justificando. Abre los comentarios ahí ahora. El comentario, el comentario, Diego. Ah, los comentarios, vamos a búscalo. Comentario. Entonces, Bar Deluxe. A mí no me sale aquí el Bar Deluxe. Qué clase de candela. Más o menos dile ahí, Martí, para no más o menos buscar... Ah, sí, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Ya me salió. ¿A dónde estamos? Ya lo tengo mío. Dilo ahí, ya lo tengo aquí. Dice, deluxe bar come away, el concierto promocional por su cumpleaños quedó de maravillas. El deluxe bar come away está contento con su estación. La cuenta de Julian fue 100% asumida por la casa, como es costumbre en artistas y otros VIP. Todo lo demás es fake news o el concepto de vivir del pueblo. O sea, Martí, ¿de qué tú estás hablando a serio? Martí, me tienes confundido. Pero Martí, dicen aquí... Aquí lo que te estoy queriendo decir de un bar que a mí no me sigue, Julian lo que hizo fue escribirle al bar sencillamente para decirle, ojela, mira lo que se ha formado con un trabajador tuyo. Ya. Permiso, ahí es donde quería llegar yo, ¿viste? Porque no todo puede ser... No todo puede ser abuso y maltrato, ¿viste? Hay veces hay que pasarle a la manito. Mira, es normal, esto pasa en cualquier discoteca, no solamente en Cuba, aquí también. Porque tú sabes que las cosas como son. Que los artistas de primera línea, de segunda, pero como no es ni de primera ni de segunda, queda en duda, ¿ves? Ok. Pero sí es normal que los artistas de primera o de segunda línea vayan a los lugares públicos como discoteca y bares y que la cuenta vaya por el local. Ok. Eso es algo que es normal, a veces sí pasa. Ahora, lo que pasa es que tú tienes que ser muy descarado para si a ti no te dijeron antemano que la cuenta iba por la casa. Claro. ¿Viste? Ya. Y lo que pasa con Julián es que esto es algo normal en él. Julián, él se piensa que él, él tiene un gran problema, él tiene el complejo de Napoleón. De que puede conquistar cualquier... No, que él es grande. Ah, sí, sí. Él se piensa que él es más grande de lo que en realidad es él. Eso es por gusto. Y se va a los lugares, se va a los lugares sin pagar. No es una gana más, a ti también lo has hecho. Porque yo te puedo tirar para atrás. Entonces se va pegado. ¿Por qué es pegado? No, no, mira. Va pegado, va pegado. No, 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 no tenemos tiempo para eso. Vamos a verlo otro día. Vamos a verlo otro día. Vamos a verlo otro día. Ya, simplemente Julián, Julián se llevó la Superdry sin pagar. Eso es el trato, caballero. Julián se llevó la Superdry sin pagar. Ahora, uno que sí está bien molesto, bien, bien, bien molesto, es el Tiger. ¿Por qué? Pero, a ver, Tiger a él publicó un post donde estaba hablando acerca de que los artistas, los compañeros de él, los amigos, los colegas de género, no lo están apoyando con el tema La Historia. Pero el Tiger alguna vez ha apoyado a algún artista con algún tema de él. Vamos a ver el post, a ver qué es lo que dice. Tú vas a ver. Mira, aquí dice, yo a ustedes los muerdosca. Usted sabe que él... Sí, eso es... Bueno, yo a ustedes los muerdosca. Son innegables los resultados que está teniendo la historia. Está y ratifica porque es uno de los que está en la vanguardia de género. ¿Usted cree que él está en la vanguardia de género? Sí, siempre. ¿Lo está? Perfecto. Ahí está, montado, montado. Si algo ha dejado evidenciado dicho tema, además de los logros, es la falta de reconocimiento y respeto por parte de los colegas de género. Esto lo publicó Junior Urbano, DJ, porque él le hizo una entrevista antes de ayer donde el Tiger, bien molesto, habló acerca del tema. Tenemos también un videíto por ahí de ese momento donde él se quejó de que los colegas de género no lo están apoyando. Ahora, yo te voy a preguntar, yo te voy a preguntar, ¿el Tiger ha apoyado a algunos? Espera, vamos a ver un momentico el video, pero para que tú me respondas esas preguntas, porque yo estoy un poquito, yo, ¿sabes? Yo estoy un poquito, no sé. Bueno, vamos al videíto, a ver, vamos al videíto, vamos al videíto. Vamos al videíto. Dale. Lo que es por la parte de atrás. Ya él tenía medio millón ese rato. Anda disparado. ¿Entendiste? Y todas esas cosas, al ver lo que nosotros debutamos, bro, en el número 5 tendencia a nivel mundial, este cubanito que está aquí, sin ninguna disquera atrás, sin nadie que le pusiera un millón, ni dos, ni tres. Yo fui para allá con este, mira. Y vamos a cantar, vamos a cantar, que yo salí de donde estaba cantando. Y número 5 a nivel mundial, hay gente que me dice, tú que le has dado a la mano tanta gente de tu género, pues veo que ninguno ha puesto un post dedicado a ti con lo que tú hiciste. Eso salió en el canal de Esto no es feca. Sí. Y yo me quedo así diciendo, coño, es da. Ya, bueno, nos fuimos en la parte de la pregunta, porque yo estoy un poquitico oído en esto. Está ahí el apoyado en otro momento a los artistas o los colegas de género. Broder, si yo te digo un no a 100%, te estaría mintiendo porque honestamente no sé, no lo he visto. La pregunta está mal hecha. ¿Por qué? Hay un apoyo que es un apoyo de bomba de corazón y hay un apoyo que es un apoyo porque hay dinero de bomba de ellos. Eso es la pregunta, bien. Yo creo que la pregunta es bien. ¿Tú conoces que hay que apoyar a la gente de corazón sin ningún interés monetario? Hay a, hay a, se dice hay a. Hay a, hay a, hay a, hay a no existen. Pero bueno, si yo he conocido, pero estamos hablando de apoyo a la hora de un post. De reconocerle un logro. Porque este es el apoyo, hacer un featuring, apoyar a un artista nuevo, de que haya dinero con medio. Una cosa no puede, no puede opagar a la otra. Yo sí sé, a pesar de que tú sabes los percances que hubieron en el pasado. Yo sí sé que el apoyo. Hubo, 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 no existen. Hacerle, no me cargue, Hacerle. No me cargue porque te voy a tirar el patico. Hacerle. Suave, 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 tranquilo. Apriétalo, apriétalo ahí, ahí, ahí. Martín, dile que lo apriétes, dile que lo apriétes. Y la gente entiende, ¿me entiende? Yo sí sé que apoyaba artistas. Yo solo lo estoy mirando, yo solo lo estoy mirando. Claro, claro, claro que se desarrolle, espérate. Yo sé que ha apoyado artistas nuevos. Sí. Y ha apoyado artistas que su primer tema lo han hecho con él. Ok. Entonces, tú no puedes coger y ahora... Ha cobrado por featuring también. Ha cobrado también por featuring, pero eso es normal. A ver, negocio, negocio. Esto es un negocio. Por supuesto. Porque te quiero decir que ha apoyado artistas. Y ha apoyado colegas, porque yo sí he visto los posts que ha apoyado colegas de él, ¿me entiende? Entonces, una cosa tiene que ver con la otra. Ahora, puede estar molesto porque te voy a decir una cosa. Lo que él hizo es un gran logro. Para un cubano, es un gran logro. Entonces, sí está con toda su razón en pedir, en exigir o molestarse. Porque tenemos que apoyar. El mayor error y el más grande que tenemos nosotros las personas que trabajan en el mundo del entretenimiento cubano es que no nos apoyamos entre nosotros. Entonces, tenemos que apoyarnos. Pero mira, Martí, Martí, que te veo con los brazos cruzados y te veo impaciente. Martí, que tú pienses en este tema. Yo sé que tú eres consciente. Hermano, mira. Mira, te voy a decir una cosa. Yo sé que el brazo es el tuyo. Aquí ningún artista cubano apoya a ningún artista cubano. Vamos a estar claros aquí. Ajá. Aquí cuando un artista cubano va a apoyar al otro es por un beneficio. Así que no hablemos nada que si de corazón, que si no se llamo aquí, nadie apoya de corazón a nadie. Pero, Martí, pero eso es tu criterio, eso es tu punta de vista. O quieren que ponga ejemplos. O quieren que ponga ejemplos. Ese es tu criterio, eso es tu punta de vista. Bueno, no, pero un ejemplo nada más para irnos a la otra boca. Un ejemplo. Dime un ejemplo. Dime un ejemplo. Lo mismo que dijo, lo mismo que dijo Michelito, el Tiger sí ha apoyado a artistas. Pero, ¿a qué tú le llamas apoyo? Te pregunto es a ti. Poner un post nada más de un artista que va a sacar un tema. Hay distintos tipos de apoyos. Hay distintos tipos de apoyos. O sea, a lo mejor tú no sabes que el Tiger en muchas vocaciones ha colaborado, mami, escúchame. Mira, mira, espérate un momentico. Mira, espérate un momentico. Te voy a decir como te lo sabes perfectamente. No, 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 no. No, 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 no. Oye, mira, 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 ya, espérate, mira. Voy a hablar yo. Voy a hablar yo. Dale. Eh, tú sabes que también el Tiger a veces se le van los egos. Ajá. Los sumos para la cabeza y empieza con que yo soy el más cabrón, yo porque hice un featuring con siete boricos, ahí o esto. Y a lo mejor por eso va y los otros colegas cubanos deciden no. Mira, vamos a irle a género completo. todo el mundo para arriba, género completo por favor, ayude al Tiger, mira para arriba mira para arriba ahora si, ahora si al Tiger se los pide nosotros, apoyemos a los artistas tiremos los caracoles y seamos evangélicos bueno nada, continuemos ahora si, vamos a soltar una que está durísima y sucedió anoche, tensión, necesito tensión en este momento señores, vamos a hablar de Jacob Forever Jacob Forever está mal ya no empiecen la guerra la guerra que han faltado ustedes dos con Jacob es una cosa histórica, mira, voy para ti producción, me le voy a poner mute al micrófono de Jacob por favor, voy para ti, voy para ti ahora Jacob Forever ayer tenía que presentarse en una provincia en Girona 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 el Tiger se quería no, el Tiger se quería el Jaco, Jaco tenía que presentarse a él en Girona en España resulta ser de que él tenía que volar de Tenerife hacia Girona según lo que me cuentan él estaba pidiendo un asiento en primera clase para volar en el avión y producto a esto fue que no pudo llegar a tiempo porque resulta ser de que en España me dicen a mí no tengo conocimiento de que no hay primera clase en vuelos nacionales y el hombre dejó pasar un avión porque no tenía primera clase se tuvo que montar obligatoriamente en la segunda y llegó tarde ah, sí, no tenemos fotos espérate un momentito espérate un momentito esto es en el aeropuerto esto es en el aeropuerto él estaba esperando su avión lo dejó pasar y resulta ser de que el concierto estaba apartado para las 6 de la tarde y Jacob dejó pasar el avión y llegó a las 12 de la noche es la ola de ambos de Navidad bueno, eso no es tan relevante pero sí el tema es de que Jacob llegó a las 12 de la noche y el concierto dio pérdida total resulta ser de que cuando llegó en el momento mira esto que te pasa a ser está bravo le gusta hablar de Jacob yo no he dicho nada no, está bravo no he dicho nada yo estoy dando la noticia aquí tenemos imágenes en el concierto lo que él tuvo que hacer en ese momento porque ya todo el mundo se había ido a esa hora lo que quedaron ahí eran aproximadamente unas 20 personas ah, pero él tiene tiempo él tiene tiempo para tomar café y tomarse un selfie no más para que todo el mundo sepa que está en el aeropuerto mira, yo te voy a decir algo con el tema de por allá por los países de Europa dime primero que todo la gente que vive de Europa que va a dar un saludo a la gente de Europa a la gente de España los vuelos de España los vuelos nacionales todos son con avionetas prácticamente igual creo no sé si en Italia también no sé pero por lo menos en Europa España que mucha gente han ido yo he viajado yo he viajado hasta Jucos ¿entiendes? pero los vuelos de España todos son vuelos nacionales y eso lo sabe todo el mundo y que yo sepa Jayco también lo sabe porque Jayco ha hecho gira en España sí, esa es la otra yo no sé por qué razón ahora en este momento el vino eso es lo que duda todo el mundo yo no sé por qué razón ahora el vino hay un video hay un video por ahí que creo que no lo tiene producción donde hay un video donde sale él como con 10 watts con 10 seguridad el video anda por ahí tíralo ahí Martí tíralo ahí 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 mira bueno allí esto fue lo que tuvo que hacer Jayco forer cuando llegó no le quedó más remedio que ponerse a tirarse el fondo con la gente pero qué pena bro porque ya prácticamente todo el mundo se había ido del concierto él dio perdida total completa claro bro tengo que devolverle el dinero a la gente que habían asistido porque mi hermano tú sabes lo que es esto porque tú no te hayas querido montar en primera clase tú hagas perder un concierto completo eso es una cosa el concierto creo que era a las 6 de la tarde sí es a las 6 de la tarde el concierto era para y llegó a las 12 de la noche 12 de la noche llegó el concierto coño qué ustedes creen de esto vale es para que 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 vamos a dar la cámara yo no sé en realidad lo que pasó pero si está explicando lo que pasó tú no sabes tú no quieres saber tú no sabes tú has trabajado con artistas no aquí se pasan un millón de cosas escúchame yo como manejador de artistas te estoy explicando yo como manejador te estoy explicando que hay veces que pasan un millón de cosas que tú no la sabes como no quererte ir en primera clase esa parte yo no la sé ahora que si está mal como quiera que sea él tiene que llegar a tiempo porque yo lo hago yo he tenido que volar en los aviones donde nadie quiere volar y lo hago porque el artista sabe que el compromiso es con el público claro entonces como quiera que sea él tiene que llegar a tiempo aunque fuera manejando aunque fuera como sea eso está mal pero de ahí va yo no te puedo decir más nada porque voy a hacerte una preguntita voy a hacerte una preguntita voy para ti voy para ti voy para ti voy para ti supongamos tú que tú tú no eres el yeyo de ahora eres el yeyo preparador de concierto productor lo que sea claro y que tú tengas previsto que un artista llegue a una hora determinada y el artista porque no se quiso oírlo en primera clase y te llega seis horas después cómo actuaría ese yeyo amable cordial el yeyo del patico no mira ya no me pasó el yeyo del patico dale dale ya me pasó ya me pasó ya me pasó una vez me pasó una vez muévete pa acá muévete pa acá ya me pasó dale 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 ya me pasó una vez eh así como lo que viejo ya me pasó una vez ahí hay algo pero qué pasa y es que es candela cosa tú sabes por qué tú te ríes pero es candela tú sabes por qué porque hay billete gastado ya una pila no no espérate espérate déjame regarle más leña al fuego visualízate tú en la puerta parado y la gente dándote bateo y tú devolviendo dólares por dos una clase de bandera de candela hermano a ti nunca a ti nunca ha pasado a ti nunca tú nunca has tenido esa experiencia verdad no no si nada me ha pasado me ha pasado jaco que tú le dices alexander a mi hermano te voy a decir una cosa ¿dónde está alexander? ¿para qué te voy a decir mentiras? hay tremendo cuando jaco tiene que quedar con 10 seguridad ¿para qué te voy a decir mentiras? tiene que quedar con 10 seguridad mi hermano porque la pérdida es grande porque el problema es que el público viene consume y te deja la botella a la mitad o se toma la botella y la culpa es tuya porque la tinta no se presentó a ver a ver es que para darle subiéndole para atrás dime tú vale a ver qué tú harías en ese caso supongamos ahora mismo que tú seas el organizador del concierto mira señorita señorita no señorita se hace una pila de cosas mira en Tampa yo sigo a eventos con un amigo mío allá nosotros bueno ustedes lo saben nosotros hacíamos eventos allá por suerte nunca estamos hablando de cosas profesionales tú sabes estamos hablando de cosas profesionales tú sabes lo que hacía era algo millón lo que hacía era algo millón tuvo un invito entero con un teatro que nadie lo había hecho no me joda no me joda de otras palabras por suerte nunca nunca nos pasó eso pero si tuvimos una vez un artista que empezó tarde y la gente andó el berro el berro el berro el berro y el artista tuvo que hacer tiempo extra para para compensar el empezar tarde eso es realmente lo que tienes que hacer pero pienso pienso que eso pienso que eso se ve más de un artista que haga eso si a ti te pagan y tú sabes que tu público te está esperando eso por ejemplo vamos a quitar a Jacob vamos a quitar a Jacob pero el que sea pienso que eso se ve mal en un artista por supuesto no 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 y te digo la verdad y el dueño está en todo su derecho de no pagarle ok porque si si es como aquí se paga la mitad del dinero y la otra se paga cuando el artista llega está en todo su derecho de no pagarle y está en todo su derecho de mandarlo también es que es que a mí bueno no me especificaron exactamente si le habían pagado o no si le habían dado la mitad del dinero o él siguió para atrás eso no me lo especificaron espero que no lo hayan pagado no bueno ah por lógica no sé no sé no cantaste llegaste a las 12 de la noche porque no se te fue el avión porque ay estaba meando y se me fue el avión no no cogiste el avión porque no querías montarte en ese avión porque supuestamente tú pensabas que no tenías primera clase yo lo que sí yo lo que sí te digo que para mí esto es una falta de respeto para el público principalmente que fue a verlo y mucho más en Europa que esto eso no es como Miami que siempre hay conciertos prácticamente todos los fines de semana vemos los artistas dos o tres veces y allá en Europa es muy difícil ver un artista cubano tocar allá hacer gira en otras palabras toda esta gente de España se excitaron y al final nada no papi sí es duro es duro Martí por eso es que tú tienes que seguir con los ojos yo voy a ti yo voy a ti con los ojos claro hacer eso es lo que da la plata yo ya yo me cansé manejar artistas tengo un par de artistas ahí manejando que me van a coger Grammy el año que viene ¿quién? pero ando ¿sabes? tranquilo tranquilo mira habla Martí ¿a quién tienes? ¿a quién tienes? yo tengo un par de artistas lo que pasa es que no los traje aquí a producción porque tú sabes que después la gente me andan haciendo me andan copiando la música ¿entiendes? bueno más o menos no puedes mencionar ¿no quieres darle promoción? ¿no quieres darle promoción? no no tranquilo déjalo ahí tranquilo ahí que están trabajando lo mío ahora mismo es que tengo el bubito aquí cerca yo he visto yo he visto el que es la promoción yo he visto el que es la promoción ¿quién es? un fuertor de ahí ¿cómo se llama Martí? no, ese es el seguridad ese es el ese es el bueno no, señora ¿qué Martí? ¿qué? ya, ya, ya hay un papel ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ya, ya, ya oye continuamos no, no, no esta gente se me va a calentar aquí se me va a calentar el party así que nada regresamos ya ok vamos a ver lo que va a suceder con el mundo urbano Ale te lo voy a decir no te pierdas café el mío vamos cafecito es mío no espere y tenga su seguro médico hoy mismo ya comenzó el periodo de inscripción abierta para Obama Care y Univista Inchurna le facilita planes con cero copago cero deducibles y cero pagos mensuales y en muchos casos puede mantener hasta su médico primario llame al número en pantalla y garantice el seguro por los próximos 12 meses tenemos más de 1500 agentes esperando por su llamada Univista Inchurna, su mejor opción Univista Inchurna ¿Este es la mejor opción? Univista . . . . . . El está dentro de la wire, mandando por bullying. Espera un momento. Esto es en vivo. Esto es en vivo. Espera un momentito, esto es rápido. Producción, el programa hoy va a ser muy especial. Así que me están informando en este mismo momento, cuando nos estábamos en, tú sabes, en los comerciales, que el invitado especial viene con otra persona más. ¡No es invitado! ¡Pendiente, espérate, 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 espérate! ¡Pendiente, se pone bueno! No puedo adelantar un poquitico, Martín, ¿no puedo decir nada? Eh... No puedo decirlo, pero viene con otra persona más de un calibre bien fuerte. ¡Uh! ¡Uh! ¡Hacete 100 programas! ¡Uppi recontrao! ¡Internacional calibre! ¡AK 47 récord! No, no, no. Si el programa se tira un momentito, el programa no puede acabar a la Asuncia. O sea, a lo mejor puede acabar a la Asuncia. ¿Estamos claros? Bueno... No me iban a sacarle a todos ustedes el tanga. Ya, ya, Martín, ya, tranquilo. Deja eso ahí. ¡Eh! ¡Vámonos, vámonos de nuevo! ¡Vámonos de nuevo! Bueno, en lo que es el invitado, se enteraron que fue el récord que corrompió a Balboni. Ajá. Balboni, que estábamos hablando el otro día. Tu ex pilar de género, porque le bajas a Noel. Balboni le ganó a Ariana Grande y se convirtió en el tercer artista mundial más escuchado en Spotify. No jodas, ¿tenemos fotos por ahí? Sí, hay una fotito por aquí que dice Balboni con 29.4 billones de escuchadas. Superó a Ariana Grande con 28 billones. ¡Guau! Y el tercer artista más escuchado en la historia de Spotify. ¡Balboni, Balboni! ¡Balboni, Balboni, Balboni, Balboni! ¡Balboni, Balboni, Balboni! Sí, 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 sí. El hermano Arcángel fue... Perdió la vida por una conductora que iba al contrario, borracha. Chocó con el carro de él. Y hay una imagen que está saliendo de cómo fue el velorio. Le hicieron parte en la calle donde Arcángel llevó botellas de bucana, regaron por todo el piso, tenía música. Sí, tengo entendido que al hermano le gustaba mucho tomar bucana específicamente. Exactamente, exactamente. También hay un post que se está sacando porque resulta... Mira, aquí tenemos el video de... Exactamente. Ya, guau, super triste, mi hermano. Nosotros vimos a Arcángel muy afectado por esta situación. Hemos visto que él no ha podido superarlo. Es post tras post, recordando al hermano y compartiendo todas las condolencias de los artistas y todo el mundo que se consolida con él. Aquí tenemos a Molusco. Tenemos a Molusco. La publicación, exactamente. ¿Qué pasó aquí? Cuéntame, ¿qué es esto? El problema es que todavía no han salido. Ustedes saben que aquí los medios de comunicación oficial, los noticieros, las cadenas de televisión, siempre ponen todo enseguida. Un conductor vino y te ponen hasta el video de juicio. Con esta persona no ha pasado nada. Nada, nada. Me ha resultado extraño eso. Incluso hay un video de Luigi 21 Plus que quiero que producción lo ponga un momentico. Sí. Que yo lo tuve que editar porque decía unas cuantas malas palabras y era un poco largo, pero básicamente la policía, ni la policía ni la prensa de Puerto Rico ha sacado nada de esta mujer. A ver, vamos a ver este video. Vamos a ver qué dice. La foto de esa tipa, o sea, información, nada de esa ha salido. O sea, esta tipa le quitó la virgo a un chamaquito que venía tranquilo en un canal. Pueden hablar de la que fijaran eso estaba en ley, eso tiene tablilla, eso puede correr por la carretera. Él iba legal. Y esta tipa, borracha, hizo un disparate y nadie sabe una... O sea, la foto de la tipa no la han subido en ningún lado. Aquí suben la foto de todo el mundo. Te cogen borracho, te cogen con una pistola, atropellaste a alguien, violaste, tu foto está en todos lados y te le dan una candela nombre, apellido, con todo. Y esta tipa, nada. Parecer, como lo pueden ver aquí, no ha salido nada. Molusco hizo la publicación que vimos anteriormente de que a partir de hoy todo lo que es prensa farandulera, digamos, llegamos a la prensa, a que hagan presión para que pongan información de la persona porque parece, no sé, desconozco, quizás se fue a la fuga o algo. Mira, también tengo sobre esta noticia y lo que pasó con el hermano. También tengo que, Arcángel, en vez de sentir algún tipo de odio o algún tipo de rencor esto en el cual era el más para esta persona, también tengo que Arcángel habló que lo que quería hacer era ayudar a esta persona a que se rehabilitara del alcoholismo, que cambiara. No habló en ningún momento nada de que quería que se hiciera justicia mediante la ley, sino que quería conocerla para poderla ayudar. Él hizo una publicación que nosotros tenemos aquí donde él dice que a él le gustaría a la persona ayudarla profesionalmente ahora que en la parte legal, la parte de la justicia, ahí sí él no se puede meter porque él ni es policía, ni es juez, ni es un jugador. No, claro, claro. Pero lo que sí quisiera es que la persona aparezca, que se haga las cosas como tiene que ser y si tiene que ir a una terapia de alcoholismo, por ejemplo, él hasta se la paga. ¿Por qué lo entiende? Que fue un accidente, el accidente paga y él también pasó por esa época, por ese tamaño. Martí, ¿tú has visto algo de la publicación esta, brother? ¿Tú has visto? ¿Has estado enterado de esto o no? ¿Eh? Yo es de la mente y tú sabes que con ese tema no me meto. Sí, lo tuyo es nacional, lo tuyo es Kimi Kiyoti, lo tuyo es esta gente. Lo mío es meterle el bafo a la gente aquí y todo eso. Esa gente viene después, esa gente después. Pero yo por ahora mismo yo me enfoco en los míos. ¿En los tuyos? ¿Tú sabes? Ah, bueno. En los míos, ¿tú sabes? Oye. A ver, déjame preguntarte algo, Martí. ¿El artista que viene ha tenido por casualidad algún problema con alguien de género últimamente? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero ha habido algún problema de género. Mira, mi chico tiene un tipo problemático. No, yo no. Es que yo sea problemático es que tengo duda. Él no me da la pista, tengo que preguntarle. Dime. Ha habido algún problema con el género, pero, caballero, estas cosas productivas ahora. Ya después, si se va a calentar, se calienta. No puedes decir un avance. No, 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 no. No, 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 no. Un avance, pero mira, el avance con el artista que tuvo problemas. Una canción, tarareme una cancioncita, algo, porque el público está preguntando. Se la pusiste en China, que te tarare. Que te tarare. Que te tarare. Ay, coño. No, sí, algo. Dale, dale, dale. Bueno, la canción que cantó con el camel. ¿Cuál? Anda, caballero. Qué sé yo. Acero con fula. Dime, Ale, qué más tiene. ¿Qué más tiene? Esto le dio la vuelta al mundo. Esto le dio la vuelta al mundo. A mí me dio una lástima compartirlo, pero tenía que compartirlo. Karol G se desbarató bajando por unas escaleras en concierto. Acero, pero tú lo dices de esa manera, Acero. Acero. Porque se desbarató, mi hermano. Ahora aquí hay dos cosas. Uno, las bailarinas pensaron dos veces antes de salir y después cuando salieron, salió una y las otras siguieron bailando. O sea, esto es una línea que creo yo donde, ¿qué tú harías, Miche? Si ahora mismo viene el yeo, va y se cae. ¿Tú sigues con el show o tú? O cajero, espérate un momentico o vas a hacer yeo. Lo primero que hoy quiero recalcar es el valor y el respeto que ella le tiene al público, lo que es Karol G. Karol G, mira, después de esa caída, Karol G tuvo un antes y un después. Eso era lo que le faltaba a ella para demostrar que era una artista completa. Y tuvo un golpe, y tuvo un golpe caliente. Ahora, yo voy a hacer una pregunta. A ver, a ver, a ver. Ahora, yeo, yeo, voy pa' ti. Y más, yo estoy pa' ti hoy. Tú vienes a atacar a mí así. No, 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 no. No, no, no. Mira, mira, yeo, yeo. No me hagan que hacer y no me hagan que hacer. Imagínate tú, imagínate tú en ese concierto. Ya, tú estás cantando ahí y de pronto usted caiga por esa escalera. ¿Por qué no me estás cantando yo? No, pero vamos a poner el ejemplo. Tú te pararías y te referirías al público o continuarías con el concierto o te irías. Vamos a imaginar este primero rondo por la escalera. A ver, primero que todo, primero que todo, el yeo no rueda, no rueda por la escalera. El yeo rebota por la escalera. Ey, 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 ey. ¿Qué le pasa al vestir contigo? El yeo rebota por la escalera. El yeo rebota por la escalera. Él no sabe a qué va a ser la de taza. Oye, espérate, pero esto no fue todo. Esto no fue todo. Producción tiene ahí el videíto de yeo bailando. Esa no está por ahí. Esa es la misma talsita, papi. Vamos a seguir la talsita esa. Deja producción que lo vamos a ver loco ahí con ese viejo. No, no, pero vamos a ver el videíto. Me están diciendo, me están diciendo que tiene el video. Esto no fue cualquier producción. Esto no fue cualquier producción. Te cogiste pa' eso. Te cogiste pa' eso. Es que este video Si te cogiste pa' eso vamos a tener bateo. Si te cogiste pa' eso vamos a tener bateo. Dale producción. Bótate. Si te cogiste pa' eso vamos a tener bateo de producción. Producción no te cojas pa' eso No, 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 no. yo te voy a decir la verdad. Verdaderamente, verdaderamente hiciste un papel. Hiciste un papel. No te cojas pa' eso. Mira, es más, después de eso Mira, después de eso muchos comentarios, muchos comentarios empezaron a escribir diciendo como se mueve el gordito. Mira, mira, mira. Ese video va a ser normal. Agua. 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 Por respeto al público, obviamente, mi hermano, yo lo viví con Wisin, Wisin se le fue el pie. Ah, el concierto, ¿se cae para atrás? No, el concierto, ¿no? Lo viví porque estaba ahí, casualmente ese en un momento estaba en el escenario. Ok, déjame preguntarte algo, déjame preguntarte algo, tú no eres de la misma gente de Yaco Forex que fue a un concierto, no me acuerdo de quién fue y andaba casi en el parqueo mirando el concierto, ¿no? No entiendo lo que la pregunta estás haciendo. ¿Estás diciendo Martí, Martí? ¿O qué inicias tus ideas? Martí se cruzó dos ríos con los niños de Guatemala, Martí. Claro, ustedes no se acuerdan, hace rato, un concierto que hubo, no me acuerdo de quién fue, en 11, en 12, no me acuerdo quién fue, no, no, en Wisin no, fue otra gente que fue Miami Vice, fue una pila de gente, fue Yaco, La Blanda, y esa gente miraron el concierto casi en el parqueo. No, no, yo nunca he ido a ningún concierto. Ah, sí, eso fue el lift, el concierto de Karol G, el lift, que esta gente estaba en atrás, que estaba en el VIP atrás, oye, mira que te gusta calentar. No, no, pero dale, dime, dime. Ahí estaba el jefe de Yaco Alexander también. No, dale, coño, joder. No, yo me levanto y sigo contando, bro. Dale, dale. Por respeto público. Aplazo a Yaco, que se ha controlado. Ese es Y, ¿o? Ese es Y, o? ¿Está aprendiendo? ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Después que tiene el patito en la mano, se ha reformado. Vemos un Yeo nuevo. Dale, dime, Yeo. Dale, dime. Dale, me levanto y sigo el concierto y para responderte, porque no es chanchuera cantidad. Hacerse preguntar lo mismo para buscar problemas nada más. Mira, lo que pasa con Leaf es que cuando hacen los conciertos de esto, las mesas que están adelante, hay que vendérselas al público. O sea, normalmente los promotores los sientan para atrás, caballero. Eso es algo normal. En cualquier parte pasa eso. Entonces, ah, no te da de contexto, vamos a decir lo mismo. Bien, continuamos entonces, que me hablaste del bastidor, me hablaste del camerino. Sucedió algo al camerino. ¿Qué pasó a hacer? Ya me van a dejar hablar. Yo me dije, ahora espero antes de que termine, para yo terminar, pero aquí llegan los lligas. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Y nada, después de esto salió el video, ella en el camerino toda golpeada, todo, se tuvo que hacer hasta las uñas y todo porque se le partieron. Ajá. Rodilla cogió golpe, todo. Hay un video que está en el camerino en Puerto Rico porque fue para el Choliceo de Puerto Rico. Sí, también. Donde, mira ahí. Se dio golpe fuerte, se dio bastante fuerte. No, pero eso no fue en Puerto Rico. No, no, eso no fue en Puerto Rico. No. Eso fue en el antiguo. Este video del camerino, este video del camerino ya es en Puerto Rico. Ah, ya. Porque ella dio el concierto en Puerto Rico donde, viene lo siguiente, se le apareció a Anuel en el concierto. Esa es una relación linda. No, ella le dijo hasta te amo y todo. Duro. Hay unas palabras aquí que tiene producción que yo quiero que pongan, unas palabras que ella le dedicó a él en el escenario que hasta le dijo te amo. No, pero le tiró a uno. No, pero le tiró a uno. Sí, pero papi, ese te amo solo. Papi, no, pero te tiró a uno. Tú no viste lo que le dices. Hay veces que te dejan y no te dejan por algo mejor ni por algo más rico. Ya, como ellos te dejan por un tareco. No, pero te amo de castigo. No, producción, ponga ahí, ponga ahí. Estuvo vacío. Vamos, vamos. De pronto no estaría invitado, así que cuando la gente se fuera al concierto dijera, Anuel la rompió y la rompió ella. Pero, le dije que el único invitado que yo quería estrenar a Micho Liceo, siempre se lo dije, tiene que querer que fuera a Anuel de A. Aplausos. Gracias por eso, hermano. Usted sabe que yo estaba acá al fin de ustedes. Quédate, alegre si no he terminado. Aplausos. Ey. Qué lindo, juntos. Crecimos un montón, aprendimos un montón. Pasamos una chispa, pasaron muchas cosas, por cosas de la vida. Ya no, nunca habíamos podido hablar, pero lo he dicho muchas de mis canciones. Gracias por todo, por todo lo que logramos. Deja que debemos, por todo lo que hicimos. Deja que debemos. Vamos a empezar. Vamos a empezar a empezar a ir a darme a pedirle un pensar que no había salido acá, Y dice, ¿qué pasa nada? Hasta que se me regalca, es el cabello en tu corazón, que igual no se te puede dar, el respeto del caballo. Y cada uno, cada uno. ¡Aplausos! Mira, pero mira esto, mira mi punto ahora, yo no entendí lo que dijo, yo no entendí lo que dijo Anuel en ese momento, yo lo único que me percaté, dime, 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 espérate, 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 yo no entendí realmente lo que dijo Anuel en ese momento, ni lo que le dijo ella al oído, yo lo que me percaté es una cosa, yo quiero ver la parte, producción, ponme la parte cuando él se quita la abrigo, por favor, vamos a ver un pedacito de la parte cuando él se quita, mira, él está tratando de buscar a quien le da la abrigo, entonces yo me percaté en este momento de que ese abrigo me parecía conocido, y es que yo creo que yo estaba en ese momento recibiendo el danuel el danuel es otra y esto es esto es un muñequito que tú no sabes nada esto es un barcelo martí hacer el invitado que viene hoy siempre está siempre está envuelto en colores El invitado que viene hoy No tiene puesto más colores que yo ¿No? Va que sí va No tiene más colores que yo Bueno, quién sabe Nosotros no podemos decir Ale, tienes algo más Cuéntame Dispara La razón por la cual Porque ustedes se van todos de tema Y me dejan a mí Nosotros gozamos la noticia Hoy me tienen a mí Hoy me tienen a mí equivocado Nada La razón No, no, no sé No, porque como que veo a Diego Con el abrigo de ese Pensé que era una cámara Dale, dale Mati, Mati Tírame la presentación de un vano ahí Porque esto es un relajo Vamos a respetar un vano Presenta, presenta de nuevo Oye, nada Que la Presenta, no, presenta Preséntalo Preséntalo Revienta la vida Como tú se haganse Dale Presenta Vamos Oye, señores Estamos aquí en el mundo urbano Oye, señoras y señores Estamos aquí en el mundo urbano Y se quedó Y se quedó para cantarle felicidad También hay un video Sí, un video que tiene producción Papá de Karoji Muy urbano Muy urbano Él al principio Cuando era hermano de Karoji Andaba muy de saco Ahora anda muy gorra Medio lado Con ese billete Con ese billete Mira Karoji con el abrigo De Diego Que diga de Anuel No te tranques Tranquilo Y hay un video Ya vamos a soltar Ya vamos a soltar Hay un video también Que quiero que producción ponga Porque a esto ya le hicieron parodia Ok Porque gracias a Dios No pasó a mayores Lo de Karoji Fueron un par de dos pillas Hay un video de una parodia De una muchacha dominicana Creo que es Sí Que le hizo Mira esta parodia No podemos poner el audio Pues bueno Por cuestión de Copyright Pero mira aquí Esta sí se dio Mira la rodilla derecha Páspata No, a ser Mira esa rodilla Rafa No, ella se Ese Ese es puro Ese es puro Mira, mira Para ¿Quién es puro? ¿Quién es puro? Esto fue República Dominicana Esto fue República Dominicana Este es un influencer A Cere Pero coño Se le da un aire a Carlucho Y con él A Cere Nos van a encontrar hoy Antes que él Se me da un aire a Carlucho A Cere Oye No, mira Ahora mismo se parece a Carlucho Ese es Carlucho No Mira que Carlucho Estaba por allá afuera Va a ir tirado aquí No, no, no Yo digo No, no No, en serio Antes que sígamos Antes que sígamos Irnos para corte comercial A Cere Papi, papi Espérate Maldito A ese momento Vamos a hacer Coño Dale 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 Con el pato Con el pato Dale 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 La información Que tú me mandaste Para el miércoles Pero por qué Yo tengo que esperar El miércoles Para calentar esto Oye No Nos vamos A un corte comercial O van a calentar Pero por qué Pero si yo llego Que dice Que va a hacer Y va a decir No sé qué cosa No, pero por qué Es que esperaba el miércoles A debo calentar Cuando yo mandé La información Ahora Hoy ¿Cuál es la información? Pero a ver, dale Pero cuál es la información Mira, yo le voy a hacer una pregunta Yo no te mandé A ti, no te dije a ti Que el cargüante Este La charanga habanera ¿Quién? Ay, Dios ¿Quién te ha calzado Es descansado? ¿Quién? Espérate, dame Quitarme Yo no me voy a Pero yo le veo Los ojos A través del otro vuelo Dale Me dijiste Vamos a averiguar No, entonces Pero entonces ¿Qué hiciste? Ay, Dios Precisión No, espérate La tengo ahí Que tengo que averiguar Sobre eso Para dar todos Los detalles completos ¿Quién es el manager Que está trayendo A David calzado? Me dijiste Porque ya no pertenece O sea, la charanga habanera Que ya no existe ¿Qué? Todos los que vengan Con él de Cuba Ahora Son comunistas ¿Qué? Puto igual que él ¿Cómo fue? La charanga habanera Que antes existía Ya no existe Sí, ahora Ahora han renovado ¿Por qué? Porque los mismos muchachos Integrantes Pero, pero A ver, a ver Dame la noticia Como tal Porque te veo Bueno, la noticia Es la siguiente David calzado Se va a estar presentando En una ciudad De los Estados Unidos En la cual No tiene mucho renombre De los cubanos Va a estar en Seattle En Seattle En Washington Seattle Para arriba Para hacer las quipapas Entonces Lo están promoviendo De una forma muy cautelosa Obviamente Para que no llegara Al oído De personas como nosotros De Oti De otras páginas Que están en contra De comunión Pero tú le dices Oti En vez de otra ola Bueno, pero ¿Por qué tenemos Que decirle el nombre De ese hombre Cada vez que nosotros Vamos a hacer Pero lo acabas de decir tú Pero yo dije Oti No tienes que Bueno, dale Entonces Se está presentando Déjeme terminar De hablar En una ciudad Donde hay pocos cubanos Y lo están viendo De una forma Más bien clandestina Pero Llegó a mi oído Que se va a presentar Y va a venir Con integrantes nuevos Que son comunistas Obviamente Porque muchos De los muchachos Que antes Pertenecian a Chalanga Ya no están dispuestos A trabajar con él Después de las declaraciones Que él dio Con esta historia De que patria y vida Vamos a ver Y cambió Por la historia O sea que David Garzado Es un comunista Ok O un oportunista Ok O un vividor Entonces yo quería Que tú Urbano Por eso te mande La información Investigara más eso Porque yo quiero saber Quién es el manager Que lo está trajendo Yo estoy en base a eso Me entiendes Hay que saber Quién es el manager Porque no podemos Permitir que los descarados Sean viniendo aquí A hacer eso Claro Claro ¿Entiendes? Es una falta de respeto Entonces cuando yo Cuando yo mande Esa información A mí me hace falta Que todo el mundo Se ponga En base a eso Pero no me mandaste nadie ¿O no? No pero se la manté Se la manté a los humanos En base a eso Ningún comunista Puede venir aquí A cantar papi ¿Qué cosa es eso? No pero la mesa No, no, no Ningún que la mesa Es lo que Carlucho Compre una mesa nueva Ningún comunista Puede venir aquí A estar cantando Para llevarse el dinero De nosotros Ok Que estamos sufriendo Lo que está pasando Con Cuba Para después Háceros a los comunistas De Cuba Y a la gente De ahí Porque hay que darle Donde esa gente Está protegido Por el régimen Entonces Cuando manden Información de esto No me leen pa' miércoles ni el viernes. Es culpa de Ale. No, Ale, escúlpame que me ponga así, pero es al momento. Es culpa de Ale. ¿Hasta cuándo es descaro que lo mandaste? Es culpa de Ale. A mí tú no me mandaste nada. Ale, ¿qué tú respondes a esto? Ya le dije a ella que se estaba averiguando, imagínate. Eh, Mati, ¿qué veredicto le damos? Se está averiguando. No se da. Eh... Hay alguien que ante esta guaperilla tiene una respuesta... No, espérate. Antes de seguirme... Antes de seguirme extendiendo. Antes de seguirme extendiendo. Esto es un mensaje. ¿Cuál es la cámara mía? Esta. Esto es un mensaje. Espérate, espérate. Tú no tienes cámara. Pídela. Aquí yo veo la risa. Aquí yo veo la risa. Aquí yo veo la risa. Ríete ahí, ríete ahí. Ríete, ríete. Eh, Michelito. Yo, mi hermano. Nosotros no tenemos historiales. Mira, me están mandando. Se llama Anoy Rebago. Oh, ¿por qué Anoy? Anoy se llama el manager que está trayendo a la charanga habanera a Seattle a cantar. Me lo comentamos ahora mismo. Esta cosa, compadre. Ya estoy molesto. Esta cosa. Ahora voy a hablar yo. Dale, habla. Pero resumen, resumen. No, resumen nada. Yo me voy a poner como me tengo que poner. No, pero dale, pero ya un momentico. Anoy, Pati. Palote, ¿cómo se llama el otro furufu este que iba a traer a Juli en Oviedo? Oye, ¿cómo se llama? Ay, que es mucho ruido. El otro canepán ese, el canepán ese. ¿Ok? Pati, para todos los promotores que están en los Estados Unidos, que tienen idea de tener un comunista de esto, un artista de esto que se dedica a defender el régimen que está oprimiendo a nuestros hermanos en Cuba. Déjame decirte que por mi parte, por mi parte, nunca vas a volver a tocar con un artista que trabaje conmigo. Y yo me voy a intentar y hacerte las manifestaciones más feas que tú te puedes imaginar. Para cuando tú hagas un concierto, no te busques un peso. Porque tú eres tan descarado. Tú, el otro, el otro, el otro, el otro. Y a mí, bójate. Bójate, cuando tú me des el tempo, bójate. Bójate, para que no te hagas el quebrón ni nada de eso. Y no es un ataque. Esto no es programa. Es inferio. Hasta atrás. La boba está parada en el sincera. Bójate, cuando tú me veas. ¿Me entiendes? Porque no puede ser que tú y cualquiera de los otros descarados sean tan miserables, y tan cochinos y tan ruins, que traigan a estos comunistas a cantar aquí, facilitándole fuerza al régimen que está en Cuba. Es una falta de respeto, una falta de consideración y una falta de amor a tus raíces, a tu patria y a tu gente, que tú hagas concierto de artistas, comunistas y descarados. Ahí, ahí, ahí. Cualquiera de esta gente. Entonces, vamos a estar aquí. Somos o no somos. Si quieres ser comunista, papi, y buscarte dinero con los descarados, vete pa' Cuba a cantar en los barrios de Argentina. Aquí no. Esa es la ciudad de Carlos Lázaro. No se va a permitir. Ni yo y nadie lo va a permitir. Bótate. Ok, hasta atrás. La huevo sin sal y me voy a estar paradero. Vas a arreglar el derecho. No quiero hablar más de este tema. Pero ya saben ya que es verde. No me apriete. No me apriete el zapato. Verde. Vamos a continuar. Eh... Nada, señoras y señores. Diego lo dijo. Estamos aquí esperando al invitado. Ya está en camino. Eh... Dime, Mati. Dame, 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 Mati. Y me parece que viene otra sorpresa más. Viene otra sorpresa. Pero Mati, ahorita son las 12 de la noche, papi. Coño, papi. ¿Qué? 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 Caballero. 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 Una buena exclusiva. Una buena. Viene una sorpresa. No quiero imaginarme quién es la... Yo me sé cuál es una sorpresa. Bueno, nada. Eh... Señoras y señores. Vamos con un corte comercial. Regresemos ya. El invitado ya viene. Paciencia. Porque las culpas se lo han echado los martillos. Cójala con el martillo conmigo. Ya regresamos. Esto es el... El Man Fletazo. ¿Quieres comprar casa? ¿No tienes crédito? ¿No tienes trabajo? ¿No tienes Don Peme? Llámame a mí ahora mismo que yo te voy a resolver. Yo te... Señores, comprar casa sin dinero, sin crédito y sin trabajo no funciona. No existe. No escucho ofertas ridículas que todos sabemos que no son reales. Si quieres comprar o vender su propiedad, llame a alguien con experiencia que le diga la verdad desde un principio. Tenemos más de 15 proyectos de casas y townhouses nuevos en Miami Daly Broward desde los 280 mil dólares. Y propiedades que puedes comprar con solamente 12 mil dólares. Y si desea vender su propiedad, nosotros mismos le hacemos una oferta cash o se la vendemos a uno de los cientos de compradores que tenemos ya calificados. Mi nombre es Javier, soy broker y dueño de Avanza Realty. Y hemos vendido propiedades en el sur de la Florida por más de 12 años. Y aquí mismo en nuestra oficina tenemos los mejores bancos con los mejores términos para que usted logre una compra exitosa. Si está listo para comprar o vender su propiedad, llámenos hoy, donde usted y su familia avanza. ¡Café! ¡El mío! ¡Vamos! ¡Cafecito es mío! ¡Sin que me desespero! ¡Si me falta en la mañana juro que me muero! ¡Café, el mío, café! ¡Café, el mío, café! ¡Café, el mío, café! ¡Qué swing tiene este! ¡Cafecito es mío! ¡Es lo que yo quiero! ¡Con su aroma bien cubano! ¡Qué swing tiene este café! ¡Café, café, café, café! No espere y tenga su seguro médico hoy mismo. Ya comenzó el período de inscripción abierta para ObamaCare y Univista Inchura le facilita planes con cero copagos, cero deducibles y cero pagos mensuales. Y en muchos casos puede mantener hasta su médico primario. Llame al número en pantalla y garantice el seguro por los próximos 12 meses. Tenemos más de 1.500 agentes esperando por su llamada. Univista Inchura, su mejor opción. Univista es la mejor opción. Univista Inchura. Univista Inchura A ver, tenemos una noticia bien aquí con el Confusa. Hicieron un concierto Kimi y Jordi. Kimi y Jordi hicieron un concierto en Perú. Ajá. Y de repente salió, primero empezó a salir como que Jordi tenía a una muchachita que estaba cerca, ahí con él. ¿Ok? Ahí hay una foto, creo, no sé si hay producción. Sí, producción tiene la foto. Jordi con la muchachita, que la muchachita es de Colombia. Este video empezó a salir en la red de fin de semana. ¿No es la peruana? Y empezó eso. No, 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 no es peruana. Es una muchacha que es colombiana. Después salió, ahí estaba el perfil. Pero bueno, como no quería dibujar el perfil de ella y nada de eso. Pero ahí salió. Pero esa es. Entonces yo hago una investigación con el abrigo de ella. Y si te das cuenta, es el mismo abrigo que tiene puesto Jordi. Cierto, cierto, cierto. Entonces ahí te das cuenta que esa era la pieza de Jordi. Ven acá, Martín, rápido. Jordi no es el que está con Julieta y la modelo. ¿Es el químico o es el químico? No, no, es que está con Julieta y la modelo es el químico. Ah, es que yo no sé cuál es cuál. Julieta y el Valle. Julieta y el Valle. Sí, Julieta y el Valle. Es que yo no sé cuál es cuál. Dale, dale, dale. Dime, Martín, entonces. Entonces salió de repente, salió de repente otro, salió de repente otra foto, otra foto que no me dio tiempo a pasar la producción de un par de muchachas, pero no importa. Salió de repente un post que puse yo sobre una foto de una muchacha que se veía que estaba abajo en las gradas, primero. Ajá. Se veía que estaba abajo en las gradas y después, y después la muchacha estaba detrás de los cantantes, o sea, esa muchacha estaba, no se sabe, con alguien del grupo. Para mí, o era con el químico, o era con Michelito Boutinho. ¿Eh? No sé si Producido tendrá la foto por ahí. Pero... ¿A qué nosotras vamos a mencionar el nombre del estranguado? Pero, 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 ya tengo ya la información de dos muchachas y ya sé con cuál estaba uno y con cuál estaba otro. Martín, pa' ver. Pero mira, a ver, la... Pero... Pero es chismoso. Pero Martín, ¿dónde la gente puede ver esa foto? Porque ahora mismo nosotros no contamos con esa foto, yo no la tengo en este momento. Yo lo tengo puesto un poco. Yo lo tengo puesto, creo que es en el último publicación que puse yo. En la última publicación. Yo tengo puesto, sí, a ver, la última publicación que tengo puesto yo es de la muchacha, es de la muchacha que sale ahí en orden, sale en orden, se ve la muchacha que está abajo en el público y cuando vas para el lado, esa foto que tú estás mostrando ahí, cuando vas para el lado... No, es que esto no es en la publicación de Martín. Voy para ti, voy para ti. Aquí yo la tengo, aquí yo la tengo, aquí yo la tengo, aquí yo la tengo. Espérate, espérate, aquí yo la tengo. Mira, esta es la muchacha, esta es la muchacha. Bien, esta es la muchacha, perfecto. Aquí están los posts con ella, es ella riéndose. Entonces, aquí hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es que está arriba de la tarima, o sea, que es confirmado. Es ella, la vestida de blanco ahí, la pueden ver. Ah, mi lo que es confirmado es que usted le jode la relación. No, la relación no, papi, esto es noticia. Llevo, 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 a hacer eso. Llevo, 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 a ver. Una cosa es, una cosa es las noticias, si tú eres figura pública, tú tienes que salir. Tranquilo, tú tratas de nunca me meter una pata. No, si yo soy un hombre tranquilo. No, tú tratas de nunca me meter una pata. Si tú eres el hombre de la fábina. Usted, 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 usted. Ahora se te cambiaron los papeles. No, 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 no. Usted es el más codificado aquí por las mujeres en Miami. Déjate eso, que tú lo sabes. Tú lo sabes. Por la foto de la toalla. Por la foto de la toalla. No, 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 no. Bueno, después de esta descarga, después de esta Faja Son, regresamos nuevamente con el Martín. Martín habla, dile. Dale, continúe. Ok, ya puedo hablar, ya se termina la Faja Son. Ok. La cuestión de todo esto, la cuestión de todo esto es que verdaderamente hubo pegadera de cosas y pegaderas de tarro en... ¿Tú supones? Perú. No, supongo no. Supongo no. Es lo que hay. ¿Tú lo has visto? Mira, yo creo que ese cabrero era tan serio. Ah, ese cabrero me ha visto. Pero tú te imaginas, tú te imaginas, tú te imaginas que yo me vaya pa' Perú y que yo te diga si lo fui, yo no puedo estar cayendo atrás de los artistas, a mí todo me llega a las manos. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Dale, vamos pa' la otra. Dale, dale. Dale, dime, dime. Dime, dime, Martí, dale, dime. Sigue, continúa porque el Yeo estaba derriado. Vamos a pasar la bola, dale. Dale, continuamos. Ok, ¿qué hablamos entonces ahora mismo? Podemos hablar ahora mismo de lo que pasó. No, Oyacito, ¿qué pasó con Oyacito? Cuéntame qué pasó con Oyacito. Oyacito. Por favor, producción antes de empezar. Espérate, Yeo, espérate un momentico. Antes de empezar, antes de empezar, lo de Oyacito, producción, ponme ahí el video de la fazón de Oyacito. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Ey! ¡Eso es un beso! ¡Ey! 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 ¿Y quién es el otro? El otro... El sello, el bafletazo, Martí, cuéntame, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí o nos vemos aquí? Pero primero que todo... Hablame, Martí, pero háblame porque... Explica a la gente... Ahí es lo que estamos mirando. Se puso el sello, se puso el sello porque también hay que respetar la privacidad de cada persona, de cada influencia y cada cosa. Pero ahí se ve que había una discusión donde estaba también vinculado Poyito Tropical y su pareja. Y ahí una discusión... Sí, ahí estaba Poyito Tropical que estaba separando su pareja y se ve en un pedazón. ¿Qué hace Poyito Tropical involucrado en esta bronca? Yo siempre digo algo sobre esto, bro. Yo siempre digo que los problemas de toda esta gente influencia, de artistas, ¿por qué lo haces en el medio de la calle? Exacto. Ya Poyito salió disculpándose con la gente y todo está muy bien. Pero ¿por qué lo haces en el medio de la calle? Pero la parte de que tú estabas... Yo, claro, ya ahí... Aparte, yo vi el video ahorita, vi un pedacito. Y sí se sentía la voz de Poyito, eso sí es Poyito. Sí, es Poyito. Y para el que no sabe, para el público que no sabe, Poyito es un influencer de las redes sociales que también se viste drag queen, se dice, ¿verdad? Sí. Y canta y actúa y es súper divertido para ver, súper cómico y un buen actor y un buen cantante. Síganlo, Poyito, para el que no sabe, eso es lo que está pasando. Coño, espérate, espérate un momentico, vamos a darle un aplauso a Diego. A ver, hay que informar a la gente porque aquí hay gente que nos sigue la red como nosotros. Pero la parte de ahora que a mí me preocupa, ¿quién es el otro que está...? Joel, el de la tienda de Joel Facho, que es el novio de Poyito. Joel es el novio de Poyito. Sí. Que tengo una noticia, tengo una noticia exclusiva de última hora, dicho por Poyito, hace cuestión de uno antes de empezar el bafetazo, que Poyito se fue para casa de su mamá. O sea, se dieron un tiempo. En estos momentos se separaron, están separados. ¿De nuevo? Están por su lado. De nuevo, sí. ¿Cómo que de nuevo? Ellos habían separado hace dos semanas y volvieron hace una. Ahora son cosas relacionadas para la parte de ahora que yo quiero que tú me expliques a mí, Martí, qué hacía Poyito Tropical dentro de su mamá. Porque Poyito Tropical es amigo de Dios. Espérate, espérate. A ver, ¿qué hacía Poy Tropical? Poyito Tropical estaba ahí porque eso fue afuera de azúcar. A ver, a ver, a ver, explícame aquí, Martí. ¿Cuál de ellos cuatro? Ese es lo que tú siempre dices, azuquil, azuquil. Espérate, 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 espérate. Vamos, 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 vamos ahí. Para que la gente sepa. El público es el que tiene que mirar aquí. A ver, ¿cuál de ellos cuatro es Poyito Tropical? El de Pulover azul de la derecha. Ok, el de Pulover azul es Poyito. El otro que tú ves, el carbito ahí, el otro que tú ves, el carbito ahí, es el marido de Poyito. El de la camisa blanca es Joven Fashion y Hoyacito es el de la camisa de flores o de flores que tiene ahí. Pero si lo ponen bien lento, se van a dar cuenta donde ahí viene, donde creo que Joven Fashion le trata de dar un golpe a Hoyacito. Y lo separa. Pero como que él le quiso dar un beso primero, creo, creo, creo. ¿Cómo estás, chicos? Sí, claro. Sí, él ha estado... Ahí él intentó darle un beso. Y entonces Hoyacito como que lo firmó, algo así, y veo que, mira, ahí Poyito le está diciendo algo. No sé, ojalá tuviéramos el audio, caer, o no, a ser, que lástima que no esté el audio. Pero bueno... No, no había audio, porque estaba muy lejos, había, tú sabes, aparte de la cámara. Ah, está grabando la cámara para aparecer. Esto es una bronca. Pero a ver, una pregunta. Esto es una bronca entre caballeros o es una bronca entre relaciones de pareja. No vas a hacer, no vas a hacer. No, yo te voy a decir algo. No te acuerdas lo que estábamos hablando de afuera de chiste cuando no se puede decir. No vas a hacer, hay cosas que no se puede ir de maño con mi hombre. Eso es eso mismo a lo que te tiraste. No, es una relación, una bronca entre relación. Una relación, mi hermano. Ya, para el público que no sabe. Yo solamente pregunto. Espera ese un momento. Dale. Dale. Eh, préstame ahí tu teléfono un momentico ahí. Cualquiera de ustedes, préstame un teléfono ahí un momentico. Sí, dale, dale, ok, dale. Oh. Dime. Oh. Espérate un momentico, que me parece que voy a llamar a alguien un momentico. Ah, ¿cómo? Espérate, espérate, espérate. Van a llamar a alguien, van a llamar a alguien, sí. A ver, a ver. Espérate. 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 Tenemos, tenemos... Espérate, espérate, espérate. Martí, primeramente, ¿a quién tú vas a llamar? ¿A quién tú vas a llamar? ¿A quién tú vas a llamar? Vamos a meter aquí a Julien. Espérate, espérate un momentico. Sí. Espérate un momentico, espérate un momentico. Pero, pero avisa a quien tú vas a llamar a hacer porque nosotros... Tú tranquilo, espérate, espérate. Sí. Eh, dímelo, dímelo, ¿por dónde andas? ¿Cómo es? ¿Con quién tú estás hablando, Martí? Con los speakers. Ahí, ahí, ahí. Oye, caballero, ¿la cámara dónde está? ¿Dónde está la cámara? Oye, busque a la cámara ahí, caballero, busque a la cámara ahí, caballero, que tenemos el invitado, ¿el invitado está? Oye, el invitado. Tengo tres invitados allá afuera. ¿Tres invitados? ¿Tres invitados? ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! Busqueme sillas, busqueme sillas ahí, a ver, por favor. Aquí tengo dos. Tenemos dos sillas, hace falta una más. Aquí hay dos sillas, hace falta una más. Sí, hace falta tres sillas, tres sillas para... Tía, te puede quitar el teléfono, ¿no? Ya están saliendo, ya están saliendo para afuera, ya están saliendo para afuera. ¿Me puedes adelantar? Espérate, 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 que está metido. ¡Vamos, no te creo, no te creo, no te creo! Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a meterlo para allá. Vamos, espérate, hay dos carros, dos carros. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Un Roll Royce y un Lamborghini. Y un Lamborghini y un Lamborghini. Se pone bueno, ¿eh? Espérate esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, Dios! Vamos al Quillero, ahí están parqueando. ¡Cómo se pone el mafletazo! Sí, señores, están parqueando. Una de este lado, una de este lado. Sí. Crúsense para acá. Dale, yo si quiero, yo me quedo de pie. Vamos a ver quién se va a bajar de ahí. Vamos a ver quién se va a bajar de ahí. Ese carro yo lo conozco. Ese carro se conoce, ese carro se conoce, pero ¿quién serán los que vienen? En el otro, el otro es el interesante. Bueno, vamos a ver quién se va a bajar de ahí. Todos son interesantes. Todos son interesantes. Quiero decirles, quiero decirles ahora en este momento, en este momento que estamos haciendo... Señora y señores... Mejores precios tienen el mercado. Más nadie, absolutamente más nadie. Aquí estamos, vamos a ver quién se va a bajar de ahí. Hay que reconocer, hay que reconocer después de este capítulo... Cámara, a mí. Cámara. Cámara. Los invitados más exclusivos, los más duros de todas las falándulas del mundo del entretenimiento. Estamos aquí teniendo tres invitados. Bueno, hay cuatro, pero bueno, nos confirmaron que... Pero miren, pero son invitados, vienen a robarnos. Espérate, espérate, papi, espérate. ¿Esto qué cosa es? Para robar, que van a hacer... Esta gente son invitados. No tenemos seguridad aquí. Esta gente son invitados, nos vienen a saltar. Papi, ¿dónde está la murada? ¿Dónde está la murada? ¿Dónde está la murada? ¿Dónde está la murada? Ay, Dios. Ay, Dios, pero qué cosa es esto, señores. Oye, pero... Señores, pero qué cosa es esto, señores. Oye, pero... Oye, pero... Esta gente... Oye, pero... Los cajeros nos van a saltar aquí. Esto ya se calentó. Esto se calentó aquí. Esto se calentó aquí. Esto se calentó aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, pero estos están invitados o nos van a saltar. ¡Vámonos! Suave, suave, suave. Suave, suave, suave. ¡Oyo! Cuéntate, papi. Hermano, mucho gusto. Mucho gusto. Dímelo, dímelo, dímelo. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. No, no, no. 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 ¡Ay, Dios! Es cierto para todo. ¡Adiós! ¡Dumelo! ¡Adiós! ¡Adiós, uy! ¡Adiós, uy! ¡Dumelo! ¡Dumelo! Sienta aquí, sienta aquí, sienta aquí. Hola. Tranquilo. John, prende el film y ahí está. Primeramente, vamos a saber quiénes son las mascaradas. Coño, coño, coño. Coño, coño. Llegaron bien. Empieza el programa. El relato con otro para que parezca guaracha. Ay, ay, ay. Señoras y señores, tenemos en la casa a Ovi, John Zeta y el taller. Ay, 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 ay. Ahí está, ahí está. Dilo, dilo. ¿Qué se está cocinando? Ustedes los vemos juntos. Me están mirando, me están mirando. ¿Qué pasó? Marihuana, marihuana. Ay, yo. Viniste activado. Seguro, seguro. Este programa va para arriba. Este es como el tercer capítulo, ¿no? Mira cuánta gente nos tiene aquí. Ay, 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 ay. Seguro que sí. Vamos a preguntarle a Ovi, John Zeta. ¿Cómo ve el programa? ¿Cómo ve el ambiente? ¿Cómo ves todo esto? Súper cool, de verdad. Nunca lo había visto en mi vida, pero sí. No, este es el tercero. Este es el capítulo. Este es una talla para apoyar a los cubanos. Duro, duro. Es un programa que... Ya, que tú calles ahora. Tú estás metido. Otro documento. Otro documento. Otro documento. Tú estás metido para que tú veas la... Usted va a decirle a quién nosotros traímos para acá. Ay, ay, ay. Se lo brinco, se lo brinco. Cuéntame. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Oye, tenemos aquí al tipo que puso a Snoop Dogg y a Wiz Khalifa a cantar en reggaetón. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso, hermano? Para que tú veas que nosotros no somos cubanos, también estamos informados. Sí, está metido en tus labios. Mira, pues... Fue algo bien cabrón, hermano. El Wiz Khalifa nunca paró de fumar. No tuve la oportunidad. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Paraste de fumar? Sí, yo paro, pero ese cabrón no. Y que yo andé con Snoop, no me dio el break porque Snoop se le murió la mamá. Pero con todo y eso, grabó la escena del video. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Fue una semana bien difícil, pero para que tú veas el clase de respeto que le tiene ese macho al negocio, que con todo y eso, me grabó el video. Eso es un acto. Sí, sí. Super, super. No, si a mí me pasara eso, yo voy a cancelar el video porque ese pinga. Yo lo cancelo. No, pero para que tú creas, a lo mejor yo, tú sabes, si a mí me pasa eso, yo pienso que la vida es así, ¿me entiendes? Porque desgraciadamente nosotros venimos a este mundo a eso. Yo pienso que si tengo un video con Snoop 2 o Wiz Khalifa, yo fuera más contento para allá, ¿sabes? En el nombre de mi madre. Cuando tú eres artista y estás en una situación así. Y te gusta, y te gusta. Y tú lo demuestres, lo vives. Exacto. Llega el momento en que tú no tienes otra opción. Acuérdate que tú llevas años dedicándote a la gente en que tú estás muriendo por dentro. Claro. Nosotros te vivimos a ti. Te vivimos a ti, tú sabes. Yo pasé por eso, a la semana tuve una fiesta privada, yo no podía decirle que no porque era una fiesta privada que ya, era una súper mega fiesta privada que ya estaba todo organizado y yo no podía, los sentimientos no son parte de esas situaciones en el momento. ¿Qué tuve que hacer? Ir a trabajar, ir a trabajar con la mejor cara. Ya después la gente reconoció, ya después la gente reconoció y dijo, coño, el hombre es un artistazo. El hombre se sobrepuso a lo que estaba pasando, ¿entendiste? Y gracias a Dios pude hacer mi show porque eso es lo que uno lleva adentro. Pero no debo reconocer que esas cosas son fuertes, te ofertes, ¿entiendes? Claro. No me estés mirando. No me estés mirando. No me estés mirando. No me estés mirando. A ver si tiene que ser un superhéroe suave, un artí suave. No, 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 no. ¿Nos tenemos una relación? ¿Nos tenemos una relación? ¿Nos tenemos una relación? Fíjate que él no se da cuenta pero él tiene sentimientos de aseguramiento. Desiguales compas. Anda, tío, anda, tío. Oiga, pero los juegan andando juntos. ¿Qué se está cocinando? ¿Qué hay, qué hay? Nosotros siempre estamos en la cocina. Siempre, siempre. Te vienen buenas cosas, yo sabe. Entonces, Tiger sabe, acabamos de sacar un tema, se llama Antifeca, un trap. Y ese tema está duro. Y pues, yo, tú sabes, sigo enfocado en lo que es tratar de... de superar, de ser mejor cada día. No sé si me estoy escuchando, miadito. Yo me gusta, yo voy a fumar. Ya estamos. La verdad, que tengo el micrófono, miadito. No, no, tranquilo, tranquilo. No, ya tengo una aquí, miadito, ¿verdad? Tengo la Forera ahí, tengo la Forera ahí. Pues, relajo con orden, cajero. No, yo me refiero a esa parte en las preguntas, porque hay un enmascarado. Con lo que hay otra que está... ...y cuando te digo, carajo. ...para hacer lo que quieran de un estudio. Ahí está, ahí está. ¡Oh! La gente no encontre los huevos. Ni cómo se monetiza, la gente no tiene eso. Una pregunta que te quería hacer, John Ciudad. ¿Cómo tú ves el género cubano hoy? ¿Cómo tú ves los artistas urbanos? Ahora mismo Obi está representando lo que es urbano, cubano, porque gente de zona yo lo veía más como algo más tropical, ¿me entiendes? No era género urbano. Pero yo te lo dije a Obi, ¿ya tú dijiste que tiene un tema con ellos? Sí, esta gente. Sí, esta gente, mami, esta gente no me lo sabe. No, no. Esta gente posiblemente sabe. ¡Ya lo he oído, oído! ¡Ya lo he oído, oído! Ya lo oyeron, vieron el video, todo. Mami, yo le dije, mami, ese tema se va a pegar una cosa a otra. Porque gente de zona es un público mundial, ¿me entiendes? Sí, gente de zona es Grammy. Una institución, gente de zona es una institución. Esa gente está en otros niveles, tiene muchos premios, tiene muchos reconocimientos. Mucha gente en la industria lo respeta. Exacto. Es algo bien cabrón. Oye, desde hace rato todo el mundo está aquí poniendo su granito de arena. Hace 6, 7 años este estaba con Jeff Barber, Big Bad Bunny, el otro, el otro. Cuando la gente lo pensaba. Cuando nadie estaba grabando, cuando yo era fanático. Y hoy en día soy fanático igual, pero estaba en esa posición. So, venimos, lo que queremos es eso. Crear legado, que no lo cubano, que es buen talento. Tenemos un compromiso. Exacto. Tenemos un compromiso a la hora de trabajar. grande. ¿Por qué? Porque el amigo al lado, que es Puerto Rico, es el que ha puesto el top. ¿Entiendes? Y todo por la desgracia que tuvimos al tener el gobierno que nos sirve. Porque yo, si me llevo a quedar en Cuba, yo no hago nada. Eso ya, por favor. Si yo me llevo a quedar en Cuba, no hago nada. Entonces, yo tuve que empaparme de las cosas como eran. Porque fíjate, no se te explica. Ellos son urbanos, pero yo lo veo un poco más tropical. Cuando yo entro al concepto de qué cosa es urbana en Puerto Rico, es que yo empiezo a entender que parece lo mismo, pero no es igual. No es igual. ¿Entiendes? Esta gente sí saben, porque están bajo la influencia americana, que cosa es un hip-hop, que cosa es un reggaetón, que cosa es... No se van más allá. Fíjate que ellos, si van a bailar, lo que te hacen es coreografía. No es como nosotros, que te levantamos la mano, damos cintura. ¿Ya me entiendes? ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que Jaime me decía, papi, esa es loquera que te hacen en el escenario. ¿Entiendes? Pero yo estaba aprendiendo, venía de mi género, él venía de la parte urbana. ¿Ya me entendiste? Entonces, ahora yo ver esto, entiendo, yo lo entiendo perfectamente. ¿Entiendes? Pero nosotros tenemos la vara alta, porque la vara es de los boricuos, papi. Nosotros tenemos que ir creciendo y lo que la gente no entiende, que es lo que yo estaba hablando con hoy, que nosotros no estamos para ascender. Nosotros estamos para trascender. Ve, ahora, si tú estás viendo un ejemplo en mí, el cubano que viene, que tiene 17, 18 años, viene 5.1. Viene mejor que nosotros, ¿ya me entiendes? Viene con otro chip que viene con uno. Tú vas a ver, papi. Si te enfocas en el de a ver de qué tamaño está tu hombro para ver el mío, entonces ahí terminamos. Ahí es donde llevamos tres pasos para atrás. ¿Ya me entendiste? Ahí, ahí. Pero que los que tienen el compromiso, que somos los que hemos tenido la oportunidad de ver como con John Zeta, como dijo el hombre con Batman, con... Tú aprendes de qué están hechos, de cómo se hicieron. Y entonces tú giras para atrás a darle eso a tu gente. ¿Ya me entendiste? Pero mientras... No, es lo que ha pasado... No, es lo que ha pasado. A explicarle que no quiere entender nada. No, no, no. Aunque tú lo escuches, no entiendes. Papi, olvídate. Es lo que ha pasado que estábamos hablando ahorita con el tema este de la historia. Sí. Estábamos tocando precisamente ese tema. Estábamos hablando de la polémica esa. Sí, te voy a decir una cosa. Yo no sabía eso, pero para que tú sabes cuando las cosas pasan hay gente que sabe y hay gente que... La abuela la gente pasa. ...y decide. A ver pingo. A mí me tiene que ir aquí. A ver que te la metes con un hueco en la careta. La abuela la gente pasa. y yo no el camarero se nos pide claro pero si es verdad porque si la gente afuera lo ve no se si tu me entiendes o que los tuyos no lo van a ver y yo he sido de los mio ustedes saben que hay gente yo no estaba defendiendo eso aqui dentro del plato ustedes saben que hay gente que no estaba defendiendo gente que no haya sin pagar una cancion tres años sin pagar una cancion instituciones de la musica cubana de género y yo puedo decirlo hoy pero en que sentido tu te enfocas en que no te han apoyado a que te refieres con eso yo saco la conclusión porque veo en la reacción de Stonefeca que dicen brother ninguno de los artistas de género cubano se la ha dado al taller ahora mismo acaba de meter un tema orgánicamente con mas de cien millones pero tu no crees que nosotros somos muy egoistas y de mucho ego como para reconocer esta cosa eso es algo que nos enculcaron a nosotros de donde venimos nadie es mejor que nadie, todo el mundo es igual pero hasta que me llegue cuenta que hay quien es mas igual que otro claro, ya me entendiste entonces la gente a veces no lo hace ni por el tema de que no se la voy a dar es que no le nace eso mira, déjame hacerle, disculpa que te interrumpas déjame hacerle una preguntita a John Z John Z, tú que estas en el género internacional duro que has trabajado con muchos artistas reconocidos que consejos tu le das al género cubano para que vaya por ese mismo curso uno dice, hacer muchas colaboraciones viste lo que te estoy diciendo viste lo que te estoy diciendo hacer colaboraciones y que también el cubano también se mezcle con otro género no, pero el problema es que si ahora yo me voy para por ejemplo, el cubano si ahora yo me voy para México y saco una bandera de México porque esto es México ya dicen que yo soy mediano, que yo no soy cubano lo que está haciendo Ovi yo tuve que hacer mentiras por verdad pero por qué pero que tiene que ver eso oye, yo tuve que hacer mentiras por verdad pero que tiene que ver eso si ahora mismo el género cubano no hay plata porque yo tengo que ir para donde no hay plata yo quiero ir para donde hay plata yo quiero ir para cuando yo saco un tema mi Spotify me pongo a tres portadas y me apoyan los temas olvídate de eso entonces, no se llama música de Puerto Rico se llama música urbana hay chilenos rompiendo ahora mismo los argentinos están partiéndola y los argentinos se apoyan este suelto una canción el bizarrar se la sube hay apoyo la verdad que queremos también hacer es que nosotros somos muy cerrados los otros somos muy cerrados los otros y vemos que alguien está haciendo algo bien y no lo queremos reconocer nosotros queremos hacer algo mejor no mi rey, baje, aprende y ¿entiendes? aprende, usted sabe que vas a aprender de saber yo no salgo 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 yo no es cubano solamente eso y son casi los pobres piensa donde se pone así pero mira, hay algo que ustedes tienen hay algo que ustedes tienen que los cubanos no ustedes pueden estar entre ustedes fajados pero saben como es el negocio pero ellos aprendieron eso y todos los viernes te sacan una canción de cuatro de ustedes juntos aunque en verdad no se aunque en la vida real no se hablen esto es una cosa que... nosotros no, el ego a nosotros no nos deja colaborar y hacer ese tipo de cosas yo lo vi, lo toqué el otro día el género del reparto la parte del reparto de nosotros cuando más caminó cuando más caminó fue uno de los niños cuando el mundo se dio esa falta de nuevo el choco con chocolate, el chocolate con chulo el cambio, el color, se murió y tú fuiste una de las personas que aportó a eso teniendo la trayectoria cogiste el reparto y lo partiste a la mitad y ayudaste a muchos artistas bro, venía saliendo el reparto Javier me decía Ceres, tenemos que grabar esto y yo, yo dije porque entre mis Ceres yo lo voy a hacer pero déjame entender de dónde viene porque soy una persona con mucha identidad déjame ver de dónde viene esto que si es un invento chino no me voy a meter ya cuando vi que el final era de estar cantando rumba con el pedal yo dije esto es todo a nosotros ya me entendí y ahora si me voy a meter y el primer tema que hago es mentira por verdad pero justo al fuego que me tenían porque imagínate tú si yo estoy con una compañía que me está llegando por el mundo boricua ¿con quién tú quieres que yo ande mi rey? yo me levantaba y había yo no sabía que era un rock manager yo no sabía que era un de estos y yo empecé con hacer toda esa cultura ah, que después dije espérate cada uno de los cuatro hijos los másteres tienen que ser míos claro, claro, claro no sé si tú me entiendes pues aprendí a los mejores una pregunta una pregunta una pregunta una pregunta una pregunta para hoy una pregunta para hoy hoy el tema este con gente de zona mi hermano primero que todo ¿cómo fue que salió este tema? ¿cuándo va a salir el tema? ¿por qué se hizo el tema? ¿a quién llamó? ¿cuéntanos? no, es más es más hay como tres gente en ese Martín uno es el que hace la mímica el otro es el que manda la producción esto es en ustedes extrema y sube a la derecha escucha esto extrema y sube a la derecha sube a la derecha sube a la derecha sube a la otra oye a ver cuéntame cuéntame entonces ¿cómo fue que hiciste el tema? no, fue tú sabes yo ¿quién fue a ver a quién? yo eso es lo de menos ¿quién fue a ver a quién? eso es lo de menos porque si yo te puedo decir que yo fui a ver a ellos eso menos importa ¿me entiendes? pero yo conocí yo conocí yo conocí es que yo conocí a Alexander una vez estaba en El Santo no sé yo no sé estaba en El Santo y conocí a Alexander y yo sabes yo nací en Cuba y yo soy bien fanático de gente de zona cuando yo nací en Cuba para el tiempo de para los tiempos de gente de zona tú sabes animal para los tiempos aquello entonces papi hicimos buena química Alexander tú sabes tiene buena talla igual que Randy Randy es bien puro y pues papi cuando hay eso cuando hay buena talla y cuando se colabora de corazón porque todos los artistas que yo he colaborado aquí en mi carrera son de corazón hoy en día mira donde está yo sentado entonces porque yo le dije hazme el 2 a hacer el Perú y no me dice que no porque es puro entonces yo estoy y yo estoy que no le voy a entrevistar a nadie no me escuché esta talla yo le voy a entrevistar a todo el mundo que yo no le estoy haciendo entrevista a nadie coño gracias 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 para que veas entonces todos los artistas que están vinculados conmigo ya sea trabajando es de Cora es de Cora yo no le pago a nadie para que alguien venga a grabar conmigo tú le dices Osuna te voy a dar 100.000 dólares a mí no me hace falta 100.000 dólares yo lo voy a dar contigo Osuna dará contigo porque quiere dar de corazón es respeto es respeto y es que le gusta y a ese gente no le hace falta dinero y a John Zeta tampoco yo sé que tú si dale 100.000 dólares te va a montar un beso rápido ahora mismo claro espérate ahora mismo quiero que no quiero ahora mismo tú sabes que yo soy que me tires alguna primicia ahora mismo que no sepa nadie ¿qué volá? tiran aquí tiran aquí tengo como como 7 o 8 primicias me parece que ahora mismo está al lado ¿qué volá? ¿cuál? ese es otro flow ¿cómo es que se llama? ¿quién? ese no lo has dicho Cristian Nodal yo voy a sacar un tema con Cristian Nodal Cristian Nodal es uno para no decirte para mí el exponente más grande que tiene México México tiene más de 50 millones de habitantes yo ahora ahí me digo si yo quiero ni me hubiese metido para acá ni me hubiese quedado en México trabajando tranquilo y digo que soy hasta mexicano ¿qué onda Uy? y me hable verga y me he visto todo esto pero no porque yo soy cubano ¿entiendes? no puedo negar de dónde yo vengo no puedo pero a mí me lo es sí no pero a mí me lo es si no pero no decir que soy total sino que no digo nada yo pensé que tú eras desde que yo saqué la bandera con el viejo el nudo ahí empezó para mí no te metas al cubaneo pero no me importa ser cubano pero yo pensé yo pensé que tú eras mexicano te lo juro claro porque yo porque lo primero que yo hice fue un corrido yo pensé que yo era loca él es cubano y yo era así ven acá hoy ahora que dijiste que los que te colaboran contigo son de corazón tú tiraste aquí tú anoche unas puñitas no, yo lo tiro puñas no, tú tiras directo tú tiras directo claro pero si ahora si ahora quiero subir si el tag que sube para su Instagram que él es el pinga parada hay que respetarlo tú tienes que creerte que tú eres el pinga parada ahora mientras yo lo diga Michelito usted es un pingao tú sigue tu camino ¿qué fue? ok, te voy a preguntar directo te voy a preguntar directo si quieres responde si no, no pero bueno te tengo aquí ¿qué fue lo que le sacó? antes, antes antes que pregunte antes que pregunte antes que pregunte hace poquito sacaste una historia que estás haciendo algo con Ozuna puede ser ayer 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 estaba en el estudio trabajando con Jumpy ya yo tengo un tema con Ozuna que lo sacó él hace ratito ya se llama Envidioso 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 ¿sabes? producción producción búsqueme la canción de Envidioso déjamela preparada ahí porque aquí ahora vino una fotografía no, no, no te tumbas del canal escucha esta talla te tumbas del canal escucha esta talla no, entonces ayer estaba trabajando con Jumpy Jumpy es el productor que trabaja con Ozuna y trabaja con muchos artistas de allá de PR entonces ayer ayer estaba trabajando con él y de pronto se tiró Suna me fue a ver porque de cariño fue y ahí mismo me dio un tema pum 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 grabado rápido de corazón eso la hace así son cosas de Dios mía y todo de Dios déjame seguir ya terminaste Martí adiós ya terminaste ok que fue lo que desató la polémica esta entre Chulo y Ovi es que yo no no sabe si que está ahí no 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 coño como lo van a preguntarnos que no querían que le preguntaran a Cere coño no así no así no sí no 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 No, que Cuba no sabía nada. No, papi. Es que, coño, a Cere. No, 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 no. Mira, yo también me voy. Voy bajando. Vete echando ahí también. Voy para afuera, que voy a fumarme. Le meto frente a afuera. Yo, tú te vas a ir también a Cere. Oye, a Cere, ¿quieres terminar conmigo? Oye, dale, échame acá. Véngate, échame acá. Véngate, échame acá. Oye, a Cere. Oye, a Cere. Es que la pregunta había que hacerla. La pregunta había que hacerla. La pregunta había que hacerla. El rey. El problema es que yo a ustedes le doy la luz a Cere. A buscar la Ovi. Yo ando entre todos los delincuentes, Cere, ¿entendiste? Y lo que pasa es que los chamacos no quieren perder si están ganando, Cere, ¿entendiste? Y te lo digo yo por mí. Los chamacos no quieren perder si están ganando. A preguntarle al... Hay que tener cuidado por eso de cada cuerda. Hay que tocar a cada cuerda con un detallito. ¿Entiendes? Con un detalle, con un detalle. Porque yo venía... Esa gente siempre está en la cama bolida. En esta taza, no. Le digo a Cere, tranquilo. Yo voy a tantear eso. Llego aquí y le digo a ustedes, pero ustedes no se la llevaron. Yo no me llevé nada. Ustedes no se la llevaron. Le estoy diciendo a ustedes el reloj. Colote para que parezca guaracha. No, no. Esas cosas están en confusión. Le quiero cantar a los... No, pero... Es el rating, mi rey. Es el rating. No, papi, no, no. Es el rating. Es el rating. No, papi, no, no. Hay mil maneras de responder. No, mira, ¿qué pasa? Que una vez cuando pasó lo de Yomir, él nos dijo... En una entrevista que le hicimos igual, yo no le preguntamos. Y él nos dijo, yo no le voy a dar pauta a nadie. No sé por qué, mi hermano, porque cada guar, lo que pasa es que cada guar va aprendiendo. Claro. ¿Entiendes? Y no, ya para que... A lo mejor ya en aquel tiempo la herida no estaba tan grande como está ahora. Claro. Porque, papi, una de estas cosas, lo que siempre se le pide al artista, pichearle. Aguanta eso y la gente no se da cuenta que el artista tiene sangre. ¿Entiendes? El artista tiene sangre, al tener sangre. Claro. Ya, tú aguantas hoy, tú aguantas mañana, pero es como yo, que yo soy tolerante, pero no aguantón. Claro. ¿Entiendes? Yo soy tolerante, pero no aguantón. Hay veces... Y yo soy el que más le pichea a todo el mundo. Ya. Que a mí todo el mundo está ahí, ah, tiquiti, tiquiti, tiquiti. Y he tenido que poner risa para rebrar. Bueno, bueno. No te me levantes ahora. Tyler, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta dura. ¿Tú serías capaz de responderla? Ay. ¿Tú serías capaz de responderla? Al más, al más que va el carro prendido. Ah, no. Si quieres, me voy a echar para acá. Dale. Dale. No, no, no. Eso es como la intención. Vamos a salir de esto ya. Vamos a salir de esto ya. Ya, si ya vamos a poner pelicilita. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Quién te duele que no te hayas apoyado? ¿Quién me duele que no me hayas apoyado? Con el tema de la historia. Es género. Es género completo. Pero, además, te dije que tenía el carro prendido. Yo. ¡Coño, Michelito se tome en la caja, bro! ¡Oye! Coño, eh, bueno, nada, señoras y señores. Esto nos ha salido. Señoras y señores, vamos a ponerle ya que se nos fue de un mundo, pero ya esto se va a acabar. Señoras y señores, vamos a estar activos con ustedes el viernes. Esto fue El Bafletazo. No hay más nada. No está bien, nos vamos en viernes, nos vamos en viernes, nos vamos en viernes. Viene dos miércoles, miércoles. Viene dos miércoles, miércoles.